Música Buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición de este canal hermano LejanoticiasSB Por favor suscríbete a mi canal para más videos Bueno vamos a hablar de Lucrecia Landaverde Donde ella denigra lo que hacen los soldados y policías Aquí está el tweet, ella lo borró Pero la cosa es que aunque lo borra nosotros vamos a dar cuenta siempre Porque esto así es rápido Dice Lucrecia Landaverde Soldados y policías algunos no terminaron ni en los primeros años de escuela Y son ellos los que están decidiendo si una persona tiene justa causa para salir de sus casas En términos generales diciendo de que teniendo de mendo a nuestro ejército y a nuestra policía nacional civil Por eso yo digo de que en El Salvador aquellas personas que se jactan de tener una carrera universitaria O se jacta de ser un poco más inteligentes entre comillas Que otras personas ya quieren tener de menos Y no son así las cosas Y ella pues eso es lo que está mostrando acá Lo curioso es de que esta persona le gusta atacar Igual que Berta María de León Igual que Tita Batres Igual que todas las congresistas salvadoreñas Que cuando a ellas les gusta tirar veneno Pero cuando uno viene y se defiende Y también les dice sus verdades Ellas comienzan a escudarse en los derechos de las mujeres Es decir, ellas ocupan como escudo protector Los derechos de las mujeres Y andan ahí viendo Quien les hace caso en la casa morada de la mujer En esas instituciones Por eso yo digo una cosa La hipocresía es tan grande en El Salvador Por eso el pastor Toby dijo algo muy importante Que esto va a quedar al final de este video Pero vamos a ver lo que le contestó Najib Bukele Y dice así Pues esas personas a las cuales usted se refiere con tanto desprecio Están allá afuera en la primera línea Salvándole la vida a usted y a su familia Voltea a ver a sus seres queridos Tal vez así aprende a agradecer A los que dan la vida Para que usted tenga ese privilegio Eso es un presidente Que defiende a su pueblo Ese es el presidente que defiende A los que están en primera línea Trabajando Batallando Para que este virus mortal No llegue a más salvadoreños Y les voy a dejar el video Del pastor Edgar López Beltrán Hijo Mejor conocido Toby Junior Y nos vemos hasta la próxima ¿Sabe que en la casa siempre en Judas? Aquí también hay varios Quiero que vea a su alrededor por favor En el estudio de televisión Pero no estoy queriendo ser grosero Estoy queriendo ponerlo a pensar ¿Y quién es el que sustrae de la bolsa? El que te mata la fe Una persona en la casa dice Ey Esto ya va a pasar ¿Qué va a pasar? Mire Europa ¿Cómo están? Mire España Mira New York Mira Esos son países primer mundistas A mí que me da cólera Mire Yo veo un montón de publicaciones De Twitter De personas que son muy conocedoras Y muy conocidas Conocedoras y conocidas Y solo porquerías Hablan de nuestro país Y yo admiro a Guatemala Ponen ellos Yo admiro a Estados Unidos ¿Y por qué no admiras tu país? Semajante malinchista Güillo desgraciado Admirar tu país hombre Sentiste orgulloso ¿De quién sos? ¿Vos crees que por qué Decís que te gustan los gringos Los gringos Indio Admirar tu país Ay el sistema de salud Si nosotros también tenemos seres ¿Vos crees que los médicos Del seguro social Son menos que los españoles? ¿Vos crees que los que están Ahorita de primer impacto ahí Agarrando a los que están En la calle Los soldados Son inferiores A los soldados Son seres humanos Ese es Judas Ese es Judas El que siempre está sustrayendo Y no está sustrayendo De la bolsa Porque quiere algo mejor Para el Salvador Está sustrayendo de la bolsa Porque a él le gusta Ser el centro de atención Eso es todo Ese es Judas Y no está sustrayendo de la bolsa